Un nuevo miembro de la familia, estamos hablando de Doomsday y ya usted sabe, mira lo que dice, peligro y eso es verdad. Y tengo un regalito ahí porque nunca sabe, si no dárselo a... Mira vaya, mira para allá, que impresionante ese hombre. Es impresionante, no se puede decir otra cosa para estar enfrentándose al sensacional Invader, que es un hombre muy fuerte también. Pero lo que me llama la atención es ese regalo que lleva ahí para Doomsday. Mira, mira como la Invader me mira, con esa preocupación porque ve el regalo y no sabe lo que hay ahí. Y mira, la Invader se parece como que sí. Es que él lo conoce a usted y ya conoce a la familia y conoce a su familia, por lo tanto. Ahí está el misterio, ¿qué será lo que tiene ahí Joe Dan Suisse? No se puede saber, profesor, ¿qué es lo que hay ahí? No, 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 yo como yo decía a usted, usted me va a chotear. Bueno, es que todo el público quisiera saber qué es lo que hay en ese llamativo regalo. Él es muy amigo del Invader, de Carlos Colón y toda esa gente y mira, usted yo no lo, yo no lo, yo confío en usted de aquí a la esquina. Ni yo confío en usted, ni usted no confía en mí, ni de aquí a la esquina, ni yo no confío en usted, ni de aquí, ahí donde usted está. Usted tiene esa tonicita ahí de inocente, pero yo lo conozco más, es mejor que eso. Y el Invader, mira, es impresionante también, dale. Bueno, no haga nadie llorar más con sus cuentos, este, este, con mucha pena, que de nuevo con este pera aquí. O vamos a ver, a hablar de esta acción y esta acción es muy interesante. Bueno, ahí entran midiendo fuerza y es el gigante Doomsday cuando lleva a las cuerdas al Invader, golpea el pecho, ahí va el golpe del Invader, está bien, vuelve a golpear el Doomsday. Ambos están golpeándose y ya está entrando en calor el Invader, Doomsday se ha quedado estático ahí en la esquina. Don Edu, el Invader se ve como que si está, mira, con el puño ese, es un tramposo. Bueno, eso es lo que ha dicho don Eduardo Cádiz, que no puede usar el pecho. Bueno, eso es así, y mire, el Invader se ve como que si está entrenando en gimnasio, se ve como que si va a la playa mucho ahora, porque está aprietecito, está en preparatoria para el aniversario. Bueno, ahí está Doomsday golpeando al Invader, vuelve a golpear, recuerden, aniversario, y aquí tenemos al profesor Jordan Smith que le llevará la información. Adiós, porque usted no sabe cómo contar, el cielo, los días es agosto 4, 5, 6 y 7, Don Edu, cuántas veces, esas gafas te lo estoy diciendo, cámbialas para que ustedes puedan leer bien las cosas aquí, agosto 4, 5, 6 y 7, aniversario 94. Así es que me gusta con esa voz tan suave y tan delicada que usted tiene. Ahora mira, qué tramposo ese Invader, dando puños a todo lo que era, y el árbitro no dice nada. Tuvo que salir, Doomsday, ahí está el profesor Jordan Smith, observen ustedes, ahora está Doomsday observando ese regalo, lo miró de una forma que me hace pensar, qué es lo que usted tiene ahí en ese paquete, es un paquete lo que tiene ahí, veamos qué sucederá. Ahí vuelve a entrar Doomsday para enfrentarse al Invader, sabe que es un hombre muy peligroso del Ejército de la Justicia, ¿le gusta ese nombre? Sí. Del Ejército de la Justicia. Eso, mira, yo quiero que usted le diga los lugares donde van a estar el aniversario 94, por favor, ¿me puede ser eso por lo menos? Claro que sí, vamos a recordarle en agosto 4, 5, 6 y 7 y Joe Dansman le va a recordar los lugares. Que yo, yo estoy hablando Atillo, Humacao, Bayamón y Ponce. ¡Qué bonito! Dios mío, Doomsday, usted sí que, usted está bien. A ver, aquí no vayan a tomar antes de venir a trabajar, Doomsday, por favor, no venga a hacer esas cosas, venga a trabajar bien, Doomsday. Pero yo no sé si es que esos comentarios están fuera de lugar. Ahí está Doomsday nuevamente tomando al brazo del Invader. Y observen ustedes cómo se apoya con la rodilla. La situación es bien difícil para el Invader. Continúa la presión por Doomsday. El árbitro observando también la acción. Ahí va poniéndose de pie el Invader. Ya tiene ahí su pierna izquierda. Vuelve, ahora cambia de pierna para apoyarse mejor. Y Doomsday continúa con la presión. Eso es impresionante esa llave. Yo creo que en vez de estar como pensando cómo debo salirme de esta. Mira, ahí la familia de, esa de la familia del Profe, Fugacito, de toda esa gente. Tú ahorita estás, cachetones, que mira para allá. ¡No son cachetones! Mire, no tiene usted que hablar de la fanaticada. Mire ese primero, usted un espejo y después habla de la fanaticada. Esos son los fanáticos que hacen que usted pueda estar sentado ahí haciendo esos comentarios tan desatendidos. Bueno, Doomsday, mientras usted está hablando de la fanaticada, el Invader me demostró algo muy impresionante. Me molesta que usted tenga que estar en la fanaticada. Se salió de esa llave. Se salió de esa llave y está demostrando que está en buenas condiciones. Bueno, ahí está nuevamente Doomsday haciendo la presión al brazo izquierdo del Invader. Resiste el Invader y observen ustedes que está muy atento al árbitro Don Eduardo Cádiz. Ahí va con la presión. ¿Hasta cuándo podrá resistir el Invader número uno? Yo creo que va a ser el final del Invader en este encuentro. Ya es mucha la presión que ejerce Doomsday. Continúa con la presión este gigante y resistiendo el Invader. El final del Invader, si no es en este encuentro, va a ser en aniversario 94. Porque la familia está en sus mejores condiciones y va a ir con una cosa. Conquistar aniversario 94 y demostrar que la familia sí de verdad existe y está número uno. No, y le puedo asegurar que en este momento el Invader se está acordando de toda su familia y de la de Doomsday. También observan ustedes que la presión es fuerte. Ahí se pone de pies el Invader. Y esto es peligroso. Ahí va el Invader y pudo invertir. A esta llave vuelve Doomsday, que es un hombre muy fuerte, a dominar al Invader número uno. Le pregunta si se rinde el árbitro Don Eduardo Cádiz. Claro, este le dice que no. Tendría que dejarlo muerto ahí para que se rinde el Invader. Bueno, si es así la situación, bueno, ya sabes, usted sabe como Doomsday, mirale, con tanta fuerza. Qué impresionante. Te digo que esto para mí, yo creo que el Invader ha recibido dolores de brazos por dos o tres semanas. Bueno, y esto es para que nuestro público vaya pensando que es aniversario 94. Ahí está Doomsday con mucha presión, resistiendo al Invader. Y decimos, y podría decir, que ha tratado de dominar el encuentro con esa llave al brazo izquierdo del Invader Doomsday. Bueno, el día 4 de agosto va a ser en dónde? En Humacao, ¿verdad? Así yo el día 5. Después vamos para Bayamón y después Ponce, ¿verdad? Claro que sí, usted lo sabe. Eso mismo es. Y yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí dándole garnataje, bofetato, hasta el profe va a decir por su pantel. Sí, el prófero que le tiene es unos Bemba Buster que los tiene bien guardados. Observen ustedes, se movió rápido. Ahí está con el golpe de guerra al Invader, pero Doomsday no le permite que ataque al Invader. Es Doomsday quien lo toma. Trata de sacarlo. Ahí hubo resistencia por parte del Invader y vuelve con la presión de ese brazo izquierdo. Y vuelve a dominar al gigante Doomsday. Bueno, esto es muy impresionante, el Doomsday este. Y don Eliu, ¿usted tiene que algo que decir? Claro que sí, vamos a llevar saludos a una de las familias más distinguidas de Humacao, la familia Estrada Cáceres de Humacao. Saludos cordiales para ellos, que sabemos que son grandes conocedores de los luchadores profesionales. La única familia que yo estoy, me pongo de acuerdo con usted, porque usted manda un saludo a la gente ahí que no tiene ni no valen los saludos que yo mando aquí. Pero esta es la única familia, por fin me estoy de acuerdo con usted. Bueno, claro que sí, aunque la familia esa que usted tiene ahí con esos luchadores, yo sé que son grandes luchadores, pero no confío en ninguno de ellos, ni en usted tampoco. Hoy está Doomsday volviendo a golpear al Invader. Sáquese el esquinero, ahí va el Invader, ahí va Doomsday, recibe esa patada doble que lo hace retroceder. Vuelve a golpear al Invader, ahí va con lazo y lo llevó a la lona. El público está disfrutando, Joe. Yo no lo creo, el Invader sí que está muy duro de las piernas, porque mira cómo tumbó a Doomsday con un lazo. Bueno, y lo ha estado dominando, con esa lleva el brazo izquierdo Doomsday y vuelve a colocársela. Tan pronto pudo salir el Invader, tiene ese brazo derecho bien fuerte para golpear a su contrario, aunque en la ocasión anterior lo hizo con ambas piernas. Bueno, don Eliu, usted sabe muy bien que ahora Doomsday es el dueño del mejor puño al corazón. Usted sabe eso, ¿verdad? No, yo sé que el mejor puño al corazón lo tiene el Invader uno, eso no hay de... Don Eliu, usted se está poniendo un poquito de la edad, usted está afectando a la gente. Yo me estoy cansando ya de sus comentarios y sus insultos. Usted sabe que el Invader es el hombre que tiene el mejor puño al corazón. Ay, María, Dios mío, si no es porque... Mira, que no... Ay, yo no voy a decir nada, no voy a decir nada. Aquí yo no creo en esto. Ahí va el Invader, punta a pie, al estómago, palmetoso, vuelve a golpear, retrocede. ¡Mira, María, qué es esto! Y ahí le aplicó la llave de mi perro, Pepe. Le mordió la frente a Doomsday. ¿Qué es eso? Mordiendo la frente, don Eliu, el Invader dice que es un luchador técnico y mira lo que hace. Bueno, esa es lo que se llama la llave de perro. Se la aplicó y ahí está golpeando al Invader. Observe, le dije que ese es uno de los golpes más fuertes. Ahí le dice al árbitro que se mueva en su forma característica y lo tiene el Invader. Lo lleva a Bruno, que es el esquinero. Ahí ve el gigante, Doomsday. Y patadón, que se llevó también al árbitro. ¡Epo, metese donde no debería que metese! Y ahí está nuevamente Doomsday. Trata de sacar al Invader. Este retrocedió y lo sorprendió. Coge ese puntapiés ahí, Doomsday. Y se dirige donde está el paquete. Pero el Invader lo sorprende y está tomando ese regalito. Mientras tanto, observen ustedes que Doomsday acaba de sacar ese guante peligroso. Se lo coloca. Ahí va golpeando a Joe Dan Smith, el Invader. Y ahí viene Doomsday acercándose en una forma siniestra. El Invader se acerca y golpe fuerte. Lo llevó a la lona. ¡Qué golpe fanático! Que acaba de recibir al Invader. Mientras tanto, el árbitro está ordenando que suene la campana. Y Doomsday está golpeando ahí el corazón del Invader. Para que vea quién tiene la mejor pegada del corazón, lo es aquí Doomsday. En esta ocasión ha sido Doomsday. ¡Ahí viene! Parte del ejército de la justicia. El Bronco y Rey González hicieron salir a Doomsday. Observen ustedes que está botando espuma por la boca del Invader. Luego de esos golpes tan contundentes que le aplicara Doomsday con ese guante. Para que vea que la pegada más fuerte la tiene Doomsday. Y está en la familia de Joe Dan Smith. Bueno, tenemos que admitir que el golpe fue bien potente. Y la situación del Invader es muy difícil. Botando espuma por la boca. Mientras tanto, ahí va tranquilamente con un paso bastante lento. Doomsday hacia el camerino. La situación es bien difícil para el ejército de la justicia. Porque ha sido golpeado en una forma bárbara. Uno de sus grandes miembros, el Invader número uno. ¡Gracias!